Buenos días, mis hermanos de YouTube, de Instagram y de TikTok. Mis hermanos, en este video te voy a mostrar los 5 sonidos de pads que a mí más me gustan del Yamaha ModX, que suenan súper buenos. Y lo bueno es que si tú tienes un Yamaha ModX o te estás pensando en comprar un Yamaha ModX, yo te voy a poner los nombres en la pantalla para que tú sepas buscarlo. También otra cosa buena del Yamaha ModX y de mucho teclado hoy en día es que te permiten guardar esos sonidos como favorito. Así cuando tú vas a tocar, tú tienes un botón que se llama favorito y tú entra y lo busca de una vez. Así que sin hablar más, vamos a comenzar con este video. Lo primero que voy a hacer es ir al botón categoría y luego en la opción de banco voy a seleccionar favorito porque ya yo tengo estos pads agregado a mi opción de favorito. Pero muy importante, voy a seleccionar la opción pads para que no me salgan guitarras y pianos y otros instrumentos que yo tengo guardado como favoritos. Así que el primer pads que a mí me encanta del Yamaha ModX se llama Ether Real. Y oye cómo suena. Tiene un sonido muy análogo. A mí me encanta cómo suena el pads análogo. Pero si tú mueves tu Superna, el cual es este botón que está en el medio, tú puedes cambiar cómo ese sonido suena y ponerlo que no suene tan análogo, sino que suene como más de ambiente, más angelical. También si yo muevo mi Matte Wheel, lo cual tengo dos, uno es para el Pitch y este yo puedo axinar diferentes efectos. Yo quiero que tú preste atención a lo que va a pasar cuando yo muevo mi Matte Wheel. Así que este pad es excelente, análogo. Si te gusta el pad análogo y en una parte de tu canción tú no quieres que el pad sea análogo, con el Matte Wheel o con el Supernaut, tú puedes darle una tonalidad más de ambiente. Mi segundo pad favorito es este que se llama Poly Pad MWDA. Y así es que suena. Si yo toco mi pad y muevo mi Supernaut, yo puedo darle diferente tonalidad. Mi pad número tres que me encanta en el Mode DX y lo uso mucho se llama Dark Atmo Pad. Cuando muevo el Matte Wheel. Y vamos a ver lo que pasa cuando movemos el Supernaut. Pudimos ver como ese sonido de ambiente desapareció y se tornó un poquito más análogo. Mi pad número cuatro que me gusta del Mode DX. Este pad que se llama O Pad. Este pad suena un poquito más angelical. Es para esas personas que le gusta ese sonido angelical, ¿verdad? Y vamos a ver lo que pasa cuando yo muevo mi Supernaut. Yo puedo escuchar con mi headphone puesto, ¿verdad? Es que cuando yo muevo el Supernaut, trae como más voces. Si lo muevo a la derecha y se torna un poquito más aguda. Pero si lo traigo hacia la izquierda, quita más voces y suenan un poquito más graves. Vamos a ver qué pasa cuando muevo mi Matte Wheel. Y mi favorito, el que uso más todo el tiempo, es este que se llama Análogo Pad. Ese pad que se utilizaba para los ochentas. Te voy a explicar para qué sirve un pad. Es el sonido de ambiente que se usa para llenar y cambiar la atmósfera en la iglesia que tú escuchas. Para que esté como por debajo. Por lo general siempre tenemos un piano, entre otros instrumentos. Pero siempre ponemos un pad para que cree ese ambiente. Pero este pad no puede estar tan alto. Tiene que estar un poquito por debajo del volumen del piano para que tu piano sobresalga. Ya mi sonido de piano no suena tan solo. Suena más lleno con un ambiente por debajo. Para eso es que usamos los pads. Así que mis hermanos, esto es todo por hoy. Gracias por estar aquí. Dale me gusta a este video para que YouTube y TikTok sigan recomendando este video a más hermanos. Que como tú, le interesa ver video de piano y aprender un poquito más. Deja tu comentario si tiene alguna pregunta. Comparte este video con tus amigos. Y que Dios te bendiga mucho.